Brasil tiene actualmente más de un teléfono inteligente por habitante. Según una encuesta anual publicada por FEGB, en 2022 hay 242 millones de teléfonos inteligentes en uso en el país, que tiene poco más de 214 millones de habitantes, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. La investigación muestra que, al agregar computadoras portátiles y tabletas, hay un total de 352 millones de dispositivos portátiles en Brasil, equivalente a 1,6 por persona. Ante este crecimiento, el número de individuos que están cada vez más descontrolados sobre el uso de estos dispositivos también ha aumentado. En una prueba reciente para identificar a las personas con el potencial de desarrollar una adicción poco saludable a los teléfonos inteligentes, Tres preguntas me llamaron la atención. Primero, ¿Escuchas el sonido de notificaciones de mensaje o llamada sin haberlas recibido realmente? En segundo lugar, ¿Si salieras un día y olvidaras tu teléfono en casa, afectaría tu estado de ánimo? En tercer lugar, ¿Una de las primeras cosas que haces cuando te despiertas es revisar las notificaciones de tu teléfono? Mientras investigaba, me di cuenta de que, de alguna manera, el teléfono celular estaba tomando un espacio de mi tiempo que no debería. Ante esto, decidí hacer cambios en mi comportamiento. Entre ellos, la primera fue no poner el celular entre mis prioridades al acordar. Por la mañana debería tener otros objetivos. Es precisamente el Salmo 5 que habla de la principal preocupación que un cristiano debe tener a primera hora de la mañana. Este capítulo se clasifica como una oración matutina porque revela a alguien que en las primeras horas del día busca conectarse con Dios. Escucha los primeros versículos Estás atento a la voz de mi clamor, Rey mío y mi Dios, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Muchos eruditos entienden que este Salmo es parte de un conjunto compuesto por los Salmos anteriores. En este caso, los Salmos 3 y 4. Curiosamente, tanto en el Salmo 3 como en el Salmo 4 aparece la idea de dormir tranquilamente por la noche. Sin embargo, en el Salmo 5 es que surge la razón principal para una noche tranquila, lo que usted hace por la mañana. Para el salmista, si comenzaba bien la mañana, llegaría en paz a la noche. De esta manera, lo que hagamos en las primeras horas de nuestro día guiará lo que sucede en el resto del mismo. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal. Comparte con tus amigos. Y activa las notificaciones.